Uaaaahhhh Cuánto tiempo ha pasado Opera, mis cálculos dicen que por acá debe está la piedra verde del tiempo Pero hay alguien interviniendo PINCHESKELETOR, no te saldrás con la tuya No, mi guardia ¿Quién me va a salvar a este momento? Yo, Dustin, el lego Una hora después ¡Qué buen viaje hicimos este año! Sí wey, estamos en el futuro ¿Pero qué época? No lo sé, pero esto va a poner feo Rusty y mis amigos están allá adentro Amigos, sé que me da kit Ok, pero vamos a hacer algo chido este día A celebrar a Tracet y a mirar a Esqueleto Espera, nos vamos a estrellar Otro atravesaje perfecto ¿Están todos bien? Hemos hecho un nuevo viaje temporal Casi como si hubiera pasado un año Sí wey, aquí estamos en el 25 Tenemos que buscar a Tracet y atrapar a Esqueleto Para que si no destruya el pasado Sí, Rusty, va a haber que explorarnos Además, ya sabe la verdad y se adoptó a Brown Jamás te encuentres con el túnel futuro si no vas a robar Un trabalenguas ¡Exacto! Hay que hacer algo wey Ah, es cierto wey No creo que aquí esté la gema Pero creo que hay un problema No creo que aquí esté la gema Este... Este portal abre hasta la... Hasta dentro unos años Nah, dentro unos días Pero, ¿cómo voy a entrar sin que me atrapen? ¿Y qué tal si Rusia habrá llegado? ¡Vamos! ¡Vamos a buscarlo! Aquí está la máquina del tiempo Pero bueno, me lo voy a robar al rato Tengo muchas cosas que hacer ¡Rajajaja! Tres y veintiocho de la madrugada ¡Guau, Dustin! Entonces en el futuro Tú... Volviste el cuerpo Sí Es que fue por una fuga de gas Lo mismo pasó al... Tracet y la drogada ¿Sabes yo? Sí Al menos Pude recuperar mi... Movilidad Hola weyones Fascinante Y además Rusty y tú Se fueron a la ciudad ¿Cierto? Espera Tú eres el pasado Entonces No puedo... Puedo romper el tiempo No pasa nada wey Yo soy el pasado Y... Y yo del futuro no está aquí Ah, cierto Pero bueno ¿Por qué va a estar aquí? Voy a buscar una gema verde Es que porque... Ah... Skeletor ¿Te acuerdas de él? Sí Lo vi hace rato Pero no crees que era él ¡Ah no manches! Un detalle ¿Los otros están aquí? Sí Pero... Ah... Cierto... Millón del pasado Tengo que alejarme de él Adiós ¿Qué pedo? Eh... Sí wey... Es que pasan cosas raras en mi vida Ya... Eh... Legobop... Ya llegamos... ¿Por qué llegamos aquí? Simple... Es que vamos a hacer algo importante ¿En serio? Por eso solo me trajiste a mí Sí... Vamos a hacer algo interesante ¿En serio? Vamos a ver uno de mis éxitos latinos ¡Canto mortal! Eh... Mira... ¿Qué es eso? ¿Qué pasó en Nueva York? América... Asia Antártida Pobrecillos que no pagan cable y cebras Mi nombre es Bob Lego Bob Y yo... Soy el mismo de su caricatura favorita Bob Esponja Pero en Lego Y bienvenidos al primer capítulo de Lego Bob La serie que llamo Lego Bob Hay que cantar una canción, ¿no? Adiós a los años 3000 No hay que cantar por el agua Y tu gran, 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 gran hija Es muy... Y bueno... ¿Te gustó? Hay que hablar... Seriamente... De esto Unos momentos después Oh mira... Esto parece lo de Varna De Moe Eh... ¿Qué es eso? Vamos a entrar ¿Qué tal si encontramos a alguien conocido? Sale Hmm... Interesante ¿Quién chingados eres tú? Soy Creeper, su teniente Y... ¿Qué desea usted pedir? Espera... ¿Lego Bob? ¿Rusty? Yo no te conozco ¿Quién chingados eres tú? Rusty Es nuestro amigo Creeper Se fue hace 3 años Y regresó Ah, es cierto Oye Rusty Ya regresaba a la ciudad Espera Y yo soy el pasado Espera ¿Qué chingados? Están a salvo aquí Jamás creí encontrarme con alguien en el pasado O un viajero del tiempo Pero... Mi momento ha llegado Pepe Pepe Sabemos que... Tú eres un marcianito No me digas Pepe Ok Eh... Pues entonces ¿Cómo viajeron al tiempo? Del pasado Para recuperar una gema... Verde Sí Del tiempo Como la de Thanos Exacto, exacto, exacto Sí, acepto que soy marciano Pero... ¿Para qué queda esa piedra? Es para que Skeletor No manches Shhh... No le digan a nadie Eh... ¿Qué pasa? Skeletor puede volver Oye... ¿De quién le estaba hablando? Eh... Cosas de machos Eh... Adiós No manches Me está diciendo que existen un multiverso Exacto wey, exacto Pasan muchas cosas raras en la vida Oye... ¿Y cómo se utiliza esto? No preguntes Ah, chale Y bueno... ¿Qué vamos a hacer entonces? Ah... No digas tu frase de nuevo Tal vez algo lo puede solucionar Kikimotas Eh... 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 Amiguitos... Eh... No creo que haya desacido... Eh... Tal como... Eh... 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 Amigo... Tiene que hacer algo chido Eh... Amigos, les digo que esa es la solución para todo Eh... Inhalar y exhalar Eh... Adiós Eh... No pasa nada raro Amigos, ¿sabes lo que nos pasa hace unos años? Tsk... 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 Eh... Alucinación... Ah... Estos cuentan locos... Ahora probamos lo nuevo de la tecnología... Tsk... 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 Gracias.